Peso Pluma se consagra como el nuevo rey de la música latina. Peso Pluma, el destacado artista mexicano, se alzó como el rey de la música latina en los premios Billboard Latin 2023, superando al icónico Bad Bunny, que durante varios años había dominado la escena musical y las ceremonias de premiación. En la noche de los premios, Peso Pluma fue honrado con ocho prestigiosos galardones, lo que marcó un hito en su carrera. Cuatro de estos premios fueron otorgados en reconocimiento a su exitosa colaboración con Eslabón Armado en la canción Ella Baila Sola, y el más destacado fue el premio al artista nuevo del año. Esta victoria sorprendente y aplaudida por la audiencia de la ceremonia, refleja la creciente influencia y popularidad de Peso Pluma en la escena musical latina. A pesar de la impresionante actuación de Peso Pluma, Bad Bunny también recibió un gran reconocimiento en los Latin Billboard 2023, llevándose a casa siete galardones en diferentes categorías. El sencillo Titi me preguntó le valió varios de estos premios, consolidando aún más su posición como uno de los artistas más influyentes y exitosos de la música latina contemporánea. Uno de los momentos más esperados de la noche fue la presentación de Bad Bunny, que marcó su regreso a los premios en español después de una ausencia de cuatro años. Su actuación fue aplaudida y aclamada por el público presente, demostrando que su música sigue siendo muy querida por los fans de habla hispana en todo el mundo. Peso Pluma aprovechó cada uno de sus triunfos en los Latin Billboard para expresar su orgullo y amor por México, proclamando en repetidas ocasiones un poderoso Arriba México. Su éxito en la ceremonia destaca el impacto de los nuevos ritmos de la música mexicana en Estados Unidos y en todo el mundo de habla hispana, mostrando cómo estos géneros están conquistando cada vez más oyentes. Uno de los momentos más emblemáticos de la carrera de Peso Pluma ocurrió en el 2023 cuando su corrido tumbado Ella Baila Sola hizo historia al convertirse en la primera canción del género regional mexicano en encabezar la lista Billboard 200, que mide la popularidad de las canciones a nivel mundial. Este logro trascendental consolidó aún más su estatus como un líder en la música latina contemporánea. Antes de su esperada presentación en la ceremonia, Bad Bunny, quien recibió el prestigioso premio de Billboard 200 Artista del Año, subió al escenario en calcetines. En sus palabras, expresó su agradecimiento por el apoyo constante de sus fans y su amor por la música, dejando en claro que su pasión por la música es lo que lo impulsa a seguir creando. Entre las destacadas artistas femeninas de la noche, Carol G se destacó como la más premiada. La cantautora urbana colombiana recibió múltiples galardones, incluido el reconocimiento a su álbum Mañana Será Bonito. Además, fue honrada con el premio Latin Billboard Espíritu de la Esperanza, en reconocimiento a su trabajo filantrópico a favor de las mujeres y los niños, a través de su fundación Concora. En un emotivo discurso, Carol G enfatizó la importancia de estos premios para aumentar la visibilidad de las causas que respalda. Para completar el cuadro de ganadores de la noche, el colombiano Manuel Turizo recibió tres premios por su éxito a la bachata. Su música ha continuado cautivando audiencias de todo el mundo y consolidando su posición en la industria de la música latina. Déjanos saber tu opinión en los comentarios y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Gracias!